Bueno, tenemos este sensor de presión, llegó porque no estaba funcionando correctamente entonces vamos a realizar las pruebas lo primero que tenemos que hacer es ajustar aquí a 15 psi para que funcione correctamente entonces lo energizamos a 24 y lo que vamos a observar es que con el voltaje de control él tiene que estar entre un rango de 0 a 5 psi entonces en este momento empezamos a aumentar acá el voltaje a 5 voltios y como podemos observar se encuentra en la mitad del rango que es aproximadamente 2.5 y cuando subimos el voltaje aquí a 10 voltios podemos observar que acá llega hasta 5 psi entonces como podemos observar ya está funcionando correctamente ya lo que vamos a hacer es enviarlo al sitio para que reducen las pruebas respectivas en planta así es la misma ya lo que voy a hacer